Y seguimos recogiendo testimonios sobre la presencia de platos voladores sobre el cielo de Marplatense anoche. Su nombre, señor. Eduardo Hueve. ¿Qué es lo que vio usted? Bueno, yo vi dos objetos en forma redonda, digamos así, volando muy alto, de un tamaño aproximadamente de unos 70 centímetros de diámetro. Rojos dejaban una estela de aproximadamente unos 100 metros. Iban dos, uno a continuación de otro, en línea recta, hacia el mar. Luego, uno del... o sea, el que iba atrás, desapareció. Continuando, solamente el que iba adelante. Hasta parte de vista. Este es otro de los testimonios. Vamos a seguir consultando. Estoy con el señor Galileo Scaglia, director del Museo Municipal de Ciencias Naturales. Señor Scaglia, quiero que nos cuente la experiencia que usted vivió anoche. Bueno, siendo aproximadamente las 11 y 5 de la noche, encontrándome en la terraza de mi casa, pude apreciar que en el horizonte, de sur a norte, se desplazaba una luz muy fuerte y al llegar precisamente lo que es el centro de la ciudad y pasando sobre la línea de sur a norte, se desplazaba sobre lo que es la parte del mar y pasaba precisamente a la vista mía, en forma nítida, una nave central delantera, delante, ¿no? La parte delantera. Luego, seguidamente, 5 objetos más chicos a una distancia exactamente... ¿Cómo puedo decirle...? Bueno, la distancia exacta quizá no la podemos saber por la altura, ¿no? Pero... Iban equilistantes uno de los... Equilistantes uno de otro. Luego, más atrás, venía otra, que podría ser otra nave, con una velocidad mayor, y se detuvo precisamente en lo que es el centro de la ciudad para desplazarse también después en la misma línea que la nave que iba adelante. Señor Escaglia, señor Escaglia, veo usted con la certeza que nos dice la palabra nave. ¿No podría ser alguna otra cosa, un avión, un meteorito? Bueno, de acuerdo a lo conocido, yo he visto caer varios meteoritos, y, en fin, lo que es aviones y demás, pero es una cosa completamente distinta lo que puede apreciar. ¿Usted llegó a apreciar que se trataría de una nave? Para mí sí, sinceramente sí. ¿Alguna otra cosita que nos pueda agregar? Que recibió una emoción muy, muy grande por la intimidad...